Fútbol Jugadores Campeones Árbitros Entrenadores Y leyendas Es más que los de la vida Es un príncipe Pero sin duda la vida Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas Y crear mundos eternos a los que ya conocen Yo soy el inquilante del fútbol Soy su guía Y necesito así para que sea una vez Siga Y consigue la mano ¿Qué va a ser de Casino? Mayo 1930 30 de julio Uruguay contra Argentina Estadio Centenario en Uruguay Argentina saltaba con una alineación ofensiva Con dos centrales abajo Tres mediocampistas Y cinco delanteros para buscar los goles y ganar el partido Y la selección Charro asaltaba con la misma alineación de Argentina Ya que buscaban lo mismo Llevar la Copa del Mundo a sus tierras Y los jugadores titulares de Argentina eran Deportero de Abosio De defensas centrales de la Torre y Paternoster Como mediocampistas estaban Juan Evaristo Luis Monti Y Pedro Suárez Y de delanteros estaban Carlos Peuseles Francisco Baralo Manuel Ferreira Mario Evaristo Y como delantero central estaba Guillermo Stavile Y en los once titulares de Uruguay estaba Deportero Enrique Ballestero De defensas centrales estaban José Nasazzi Y Ernesto Mascheroni En el mediocampo estaban José Leandro Andrade Lorenzo Fernández Y Álvaro Gestido Y de delanteros estaban Héctor Scarone Pedro Sea Pablo Dorado Santos Iliarte Y de delantero central estaba Héctor Castro Y empezaba el partido entre los dos grandes de Sudamérica Desde ese tiempo La Argentina de Manuel Ferreira Contra la Uruguay de José Nasazzi Pedro Suárez Le hace un pase filtrado a Juan Evaristo Y lo dejaba totalmente solo en la banda derecha Y decidió salir corriendo hacia la portería En vez de pasarla Y le pegó de tres dedos Y marcaría el primer gol de la primera final de Mundo Y toda Argentina se volvió loca por el gol Y se empezaban a ilusionar Para levantar la Copa del Mundo Y traerla a casa Mientras la afición en Uruguaya Y la selección les entraba la decepción y la angustia Porque estaban perdiendo la final Y a minutos temprano del partido Y Uruguay sacaba del medio Para buscar el milagro Y así empatar el partido Y ganarle a Argentina Pedro Suárez se acercaría a la banda derecha En esta ocasión Y sacaría un zapatazo Que advertiría a Uruguay otra vez Nasazzi se equivocaría en la salida Y le entregaría la pelota a Peuseles Para que creara otra ocasión peligrosa para Uruguay Y Stavile le pegaría con todas sus fuerzas Pero Ballestrero le diría que no Y la pararía para darle otra vida a Uruguay Peuseles robaría el balón desde la media cancha Y saldría corriendo hasta llegar a la porteria Y esta vez No perdonaría ante el portero uruguayo Y marcaría el segundo del partido Antes que se acabe el segundo tiempo Y saldría a festejar con sus compañeros de selección Y con los hinchas argentinos Y cada vez la ilusión iba creciendo más Mientras la selección uruguaya Iba perdiendo la fe y la esperanza Por lo que estaba pasando Y la afición uruguaya estaba preocupada Y sin palabras por la actuación de su país Pero el capitán uruguayo le dijo Su equipo que levantara los ánimos Porque aún se podía remontar el partido Entonces Héctor Escarone comenzó a atacar más Y empezaba a advertir a Argentina del poder de Uruguay Uruguay estaba presionando para meter un gol Pero Paternoster no permite a qué pasar Pese a que fueran faltas Y antes que se acabara el primer tiempo Juan Evaristro atacaba por la banda derecha Y soltaría un zapatazo que pegaría en el poste Y después de la jugada El árbitro pitaba Indicando que ya se había acabado el primer tiempo Y Argentina llevaba la delantera por un 2 a 0 Y los argentinos ya empezaban a sonar con el trofeo El árbitro pitaba Iniciaba el segundo tiempo Donde Uruguay iba a buscar el milagro Para empatar el partido Y segundo después del pitazo del árbitro Guillermo Stavile quedaba mano a mano contra el portero Pero el portero no podía parar el tiro del argentino Y de esa manera estaban sepultando casi que a Uruguay Y todos estaban sorprendidos porque No era la Uruguay que ellos conocían Y que vieron en partidos anteriores De la torre salde de abajo y empezaría una carrera de a esta a la otra porteria Y empezaba a quitarse a los uruguayos Ya que busca ser parte de la historia Y estaba llegando casi a la porteria Y solta un tiro potente pero la iré movería a la dirección de la pelota Y Argentina empezaría a elaborar una obra maestra desde abajo hacia arriba Con una secuencia de pases rápidos y precisos que enamorarían a todo el mundo entero Juan Evaristro se acercaba a la porteria para meter el 4 a 0 Pero Pablo Dorado se barrería y marcaría un penal a favor de Argentina El jugador de Argentina le pegaría a Lopanenka Pero no pudo enganar al guardameta uruguayo Y fallaba una oportunidad importante para Argentina Uruguay estaba atacando para buscar un gol Pero Luis Monti cometería una barrida que la marcarían como falta Y era un tiro libre peligroso para Argentina Si un Héctor Oscarone sin ideas Probaría hacer un disparo desde media distancia para hacer un golazo Pero tristemente iría a las manos del guardameta de Argentina Después de la jugada anterior El árbitro central Pitaria al final del partido entre Uruguay y Argentina Donde los jugadores uruguayos cayeron decepcionados Junto con su afición después del mal partido que hicieron Mientras la selección argentina empezaba a celebrar junto con su afición Después de la victoria que tuvieron Y de esa manera Argentina se convirtió en la primera selección en conquistar el mundial Al vencer a Uruguay 3 a 0 Y así empezaba la gran historia de la selección argentina en esta competición Puede dividirse en realidades infinitas Y crear mundos eternos a los que ya conocen Yo soy el vigilante del futuro Soy su vida Necesionadas y vastas realidades Siganme Y considera la verdad ¿Qué pasaría así?